Pero la imagen que se hizo viral fue la del español Carlos Sainz, quien dio mucho de qué hablar. Resulta ser que al término del Gran Premio, pues ahí estaba en las calles, ¿no? Allá en Italia y resulta ser que le robaron un reloj valuado en 500 mil euros. Bueno, Carlos Sainz no dijo, ah, me robaron, no. Fue a perseguirlos, corrió tras ellos, logró que los capturaran y se los llevaran presos por haber robado. Y bueno, por ahí dice, no te metas con un piloto de Fórmula 1 porque ahí está el resultado. Qué rifado, ¿eh? O sea, finalmente también se puso en riesgo. No, bueno, esto lo hacen de Catepec. No, no, no. Es más, nosotros aquí en este espacio decimos, no los persigan, ¿no? No los persigan. Es material totalmente. Exactamente.